Un saludo de Año Nuevo a todos los trabajadores y las trabajadoras de este medio de comunicación. A la clase obrera del pueblo trabajador venezolano, a todos y todos los camaradas militantes del Partido de la Unión Comunista, convencidos de que el año 2012 continuará siendo un año de profundos avances del proceso de cambio en un contexto de combates, de luchas, de victorias. Que será posible la misma medida que avanza la unidad popular, la unidad de todo nuestro pueblo, la unidad de su plaza obrera, de su plaza trabajadora. Y a la vez de que continúa avanzando a nivel internacional la lucha de los pueblos frente al imperialismo y continuamos construyendo una nueva correlación de fuerzas capaces de hacer posible la derrota definitiva de la dominación intercapital a nivel internacional. En consecuencia también un saludo a toda la clase obrera del mundo, un saludo a todo el proletariado internacional y a todos los pueblos que luchan por su liberación. El grupo político en su reunión ordinaria del día de hoy, la primera del año 2012, hoy miércoles 4 de enero, que posteriormente se regularizarán a los días lunes, como es lo tradicional, consideró un conjunto de materias de gran importancia desde nuestra perspectiva, entre las que se cuentan la denuncia, los reiterados esfuerzos del imperialismo internacional, en particular, en particular de la OTAN y uno de los voceos de la Unión Europea, Sarkozy, que continúa insistiendo en la presión política, económica y militar dirigida a desestabilizar el gobierno de la República de Siria. Ese fue un tema que consideramos un saludo, que es necesario reiterar hoy en nuestra primera rueda de prensa, la condena a la conducta del imperialismo en general, que continúa intentando un reacomodo a la clase obrera del mundo. Un saludo a todo el proletariado internacional y a todos los pueblos que luchan por su liberación. El grupo político, en su reunión ordinaria del día de hoy, llamó a los pueblos del mundo a seguir luchando por la paz, con acciones de solidaridad a favor de la lucha de los pueblos. En el terreno internacional, evaluamos y valoramos como muy positiva, en el año 2012, la ciudadana o presidente de la República, a través del decreto ejecutivo, por medio del cual extiende la inamorabilidad laboral para los trabajadores y las trabajadoras venezolanas. Ha hecho que en esta oportunidad recoge una demanda que el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras vienen haciendo y de la cual el Partido Comunista de Venezuela se ha hecho hecho tanto en las acciones de opinión pública como en las propuestas que hemos presentado en la Asamblea Nacional y a través de las iniciativas que la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras ha desarrollado en la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras y en el movimiento de los sindicales en general. ¿Cómo es que este decreto elimina el tope salarial que los anteriores decretos contenían para poder disfrutar de la inamorabilidad o la estabilidad laboral? O sea, los decretos anteriores establecían que sólo podía tener protección de dicho decreto las y los trabajadores que ganaran hasta 3 salarios mínimos. En esta oportunidad el decreto elimina el tope y todos los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a la inamorabilidad laboral y a no ser despedidos ni desmejorados ni trasladados sin previa calificación de falta ante la instancia correspondiente del trabajo. Solamente pueden ser removidos de su cargo el personal denominado de dirección y de confianza. Eso no avanza, porque eso fue un tema que debatimos en el marco de la discusión sobre la nueva revolucionaria ley orgánica del trabajo y que el Partido Comunista de la Asamblea Nacional mantuvo la conveniencia, la postura de justicia en el sentido de demandar que todos los trabajadores y las trabajadoras, sin excepción, estuviesen protegeridos de la inamorabilidad laboral. Con, en este caso, y si valga el término de ser exentuado, quienes sean representantes de los patronos o las patronas por ser personal de confianza o de dirección, porque son la expresión directa de la representación patronal correspondiente. Eso es un avance y es un elemento vicioso considerado en el grupo político con relación a lo que debe ser la nueva revolucionaria ley orgánica del trabajo, porque eso que se ha establecido hoy en el 4 de enero como uno de los capítulos de la nueva revolucionaria ley orgánica del trabajo que establezca la estabilidad absoluta, general y permanente para el conjunto de los trabajadores, las trabajadoras, independientemente del salario que deben, con excepción de quienes sean trabajadores de dirección, solo a los de dirección, porque posteriormente se ha regulado la figura de los llamados trabajadores y trabajadoras de confianza. El lunes, como es lo tradicional, le dan a cualquier trabajador o trabajadora y por esa vía intentan liquidar los derechos que le corresponden a esos trabajadores y trabajadoras. Entonces, el grupo político considera que esto es un elemento auspicioso que si es acompañado, como hemos dicho, con la movilización de los trabajadores y del pueblo, y en particular de la clase obrera y la clase trabajadora venezolana, podremos lograr una nueva revolucionaria ley orgánica del trabajo que efectivamente recoba lo que vienen siendo los planteamientos históricos de la clase obrera y la clase trabajadora venezolana. Hemos dicho que efectivamente el decreto no resuelve todos los problemas, es verdad, y tampoco por la ley orgánica del trabajo nuevo, el resolucionario lo resolverá, porque al final lo que resuelve los problemas es la transformación profunda de la sociedad capitalista y su avance en la dirección de convertirse en sociedad capitalista. Al final eso es la resolución de los problemas. Todos los otros, todos los otros que hagamos en el capitalismo son pañitos, pero un conjunto de materias que contribuyen a lograr fuerzas, que contribuyen a golpear a los enemigos fundamentales y estratégicos, pero que hasta tanto no se dé el salto cualitativo en la construcción de la nueva sociedad, el germen, la naturaleza y esencia del sistema capitalista, reproducirá de manera permanente los elementos de la explotación, de la dominación y de la justicia. Entonces, el decreto ni la ley orgánica lo resolverá, sino el cambio en profundo de la sociedad. Pero obviamente la ley orgánica del trabajo, nosotros la concebimos como un instrumento que aportara elementos a ese proceso de transformación de la sociedad y en consecuencia es importante que la ley, lo que compete a los derechos individuales de los trabajadores y las trabajadoras, establezca medidas muy fuertes de sanción a los patronos y patronas que estamos seguros van a violentar este derecho a la estabilidad laboral de los trabajadores y las trabajadoras. Sanciones que incluyen incluso la importancia de la privación de libertad de esos patronos o funcionarios públicos que violen decisiones favorables a los trabajadores y las trabajadoras. Esos cambios que debe venir a la ley orgánica del trabajo para fortalecer la institución de la estabilidad laboral también deben eliminar el llamado lazo. El llamado lazo de prueba que establece tres meses para que el trabajador o la trabajadora pueda gozar de sus derechos laboral. Por ejemplo, si eso no lo eliminamos, mantenemos una condición de inestabilidad la denuncia de la trabajadora y la trabajadora que permite la violación del decreto o de la norma cuando la establezcamos en la ley orgánica del trabajo referida a la materia que nos ocupa ahorita que es la de la estabilidad laboral. Entonces, es precisamente por estas razones que el Partido Comunista, el día de hoy, empezando el año 2012, reitera su plan de ofensiva nacional, de movilización, de debate, de consulta y de construcción de la propuesta clasista sobre las nueve revolucionarias de la orgánica del trabajo, que hemos decidido promover y que se expresa durante la primera quincena, durante todo lo que resta, perdón, del mes de enero y la primera quincena de febrero, en la realización de jornadas de debate, de discusión, de construcción de propuestas en todos los estados del país y por áreas sectoriales. Ese debate concluiría en un encuentro nacional que realizaríamos a finales del mes de febrero. Encuentro nacional para el debate sobre las nueve revolucionarias de la ley orgánica del trabajo y para impulsar la aprobación de la ley especial de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras. Todo ese proceso nos debe llevar, entonces, posteriormente, a una gran movilización de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, en la cual presentaremos al Presidente de la República, guante de la Comisión Presidencial, respectiva, el conjunto de propuestas que el Movimiento Obrero y Sindical Clasista, y en este caso, la Comisión Clasista de Trabajadores y Trabajadoras, como llega, y al Partido Comunista de Venezuela, y su juventud comunista, estaremos impulsando la Unión Nacional. Eso es una orientación nacional que estamos desarrollando y que implica que en cada Estado del país, en lo que resta el mes de enero y en la primera quincena de febrero, se organiza la jornada de discusión, de debate y conclusión de las propuestas políticas sobre la nueva revolucionaria de la ley orgánica del trabajo y sobre el impulso a la ley de los consejos especiales y los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras. Cada comité regional, cada comité local del Partido de la Junión Comunista, cada cédula del PSV, cada colectivo de la Junión Comunista, están en la obligación y estamos en la obligación, como militantes, de impulsar este Plan Defensivo Nacional con una nueva revolucionaria ley orgánica del trabajo. En este contexto, entonces, también, el gobierno político resolvió, en la mañana de hoy, incorporarse de manera masiva a la movilización que la convocación del 12 de febrero se está convocando en función de relevar las conquistas del proceso político venezolano y de apoyar el papel que debe cumplir el ciudadano presidente de la República en la aprobación de un nuevo instrumento revolucionario de cambio que debe ser la ley orgánica del trabajo. En esa oportunidad, de esa movilización del 12 de febrero, el Partido Comunista y la Junta Comunista, de concretarse dicha movilización, participaremos con nuestra bandera, con nuestra propuesta, con nuestras consignas, con nuestras bancarras, para relevar el papel de la clase obrera y del pueblo trabajador en el proceso político y social venezolano. Entendemos que esa movilización del 12 de febrero será parte de los esfuerzos de construcción del pueblo patriótico y, en consecuencia, el Partido Comunista de Venezuela reitera su decisión de participar en todas las iniciativas que contribuyan a la construcción de este instrumento. Sea de las características del Frente Amplio Nacional Patriótico que el PSV está proponiendo para trascender lo electoral, aun cuando también atienda lo electoral, o sea, solamente para asumir la responsabilidad que corresponde a lograr que el 7 de octubre, en una jornada táctico-estratégica, trascendental para la revolución venezolana, para el proceso del cambio venezolano, para las transformaciones profundas que se lleven en la sociedad venezolana, para lograr una victoria contundente del pueblo venezolano con la reelección del suyano presidente, con la presidencia de la República, que será un elemento fundamental para que continúe también el proceso de acumulación progresista a nivel continental, de unidad, de integración de nuestros pueblos, como una línea fundamental en la dirección de romper o la dominación del imperialismo, que en general, y en particular del imperialismo norteamericano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!